Atrapan el jefe operativo de la red Falcon. Ahí están las imágenes. Dirección Nacional de Control de Drogas de NCD apresó anoche a Juan Carlos Mosquea Eduardo, señalado como jefe operativo de la red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada mediante el caso Falcon, Juan Carlos, hermano de Erick Ranier Mosquea Polanco, quien ha sido nombrado por el Ministerio Público como el cabecilla de la red dedicada al tráfico internacional de cocaína y lavado de activos. El apresamiento de Juan Carlos Mosquea, de acuerdo a informaciones suministradas por una fuente de listín diario, se produjo en la provincia de Puerto Plata, donde estaba refugiado. La solicitud de medidas de cohesión contra los implicados en esta red establece la función principal de Juan Carlos Mosquea Eduardo era prestar su nombre para la compra de propiedades y administrar las empresas de su hermano Erick Ranier Mosquea Polanco. Las mismas fuentes señalaron que hasta el momento han sido decomisados unos 180 vehículos de alta gama adquiridos a través de la red de lavado de dinero y narcotráfico. Mosquea Eduardo forma parte de las seis personas a las que el pasado martes las autoridades le pidieron que se entregaran a la justicia. Los demás que están prófugos son su hermano Erick Ranier Mosquea Polanco, Kelvin Alexander Torres Bueno, Alberto de Jesús Polanco, Alberto Emanuel de Jesús Polanco y también hermanos y Osiris Medina Díaz. De acuerdo a las autoridades, estos hombres andan con armas de distintos calibres y son individuos violentos y muy peligrosos. Ahí podemos ver las imágenes de un aficionado cuando lo detienen, o sea, lo montan a las guaguayas. Ahí vemos con otro caballero, fue apresado también. El Corita. Ahí está, ya usted sabe la calidad del implicado cuando le ponen tayra para que no le moleste la esposa. Tiene que estar en salud ese implicado. Claro. Pero, tayra radio, tayra, porque la esposa te maltrata. Fui maltratado al apresamiento y ahí por ahí se van, son testigos delicados, no se le puede. Ahí están. Eh, señores, una red, me parece que era casi nueve años esperando. Tenía esta red de narcotráfico, lavado de activos. ¿Qué pasó en el gobierno pasado que no? Bueno, estarían protegidos. Ahora que están cayendo, y eso no de la noche a la mañana, que se hace sin perio. Parece que está caminando bien la justicia independiente, que no es independiente totalmente, sino que va caminando a una justicia independiente, porque nada, nada nace de la noche a la mañana. Es un proceso el cual lo están caminando bien porque está todo el mundo cayendo. Así es. ¿Eh? Está todo el mundo. Y este es el jefe, o sea, este es la cabeza. Sí, este es el que se prestaba para los nombres y las cosas. Bueno, cuando viene a ver por vía de este tipo, entonces consiguen más personas. Claro. Porque el hombre va a hablar. Sí, porque el problema es que eso se viene, yo me explico, eso se viene viendo desde el tiempo de Pablo Escobar. Usted tiene que justificar el dinero, pero cuando es demasiado, cuando es algo demasiado. Señores, ahí estamos viendo las imágenes. Las imágenes de la Operación Falcon, y continuarán los apresamientos. Yo creo ya que con esta detención de este cabecilla de la Operación Falcon, llegarán a más personas de las implicadas. Sí, porque este es el jefe operativo, como que utilizaba los movimientos y las cosas, era este caballero, pero el que está prófugo, no, está amarrado eso. Prófugo, son varios. Ese es el jefe, el papa UPA, como dice los viejos de antes. Se está encontrando dinero en efectivo también, en allanamiento, mucho dinero, dólares. ¿Eh? Mucho dinero que hay en esas operaciones. Tú sabes que las cosas así, ilícitas, siempre hay mucho dinero. ¿Y qué haría el gobierno con ese dinero? Ah, no, porque todos esos 180 vehículos de alta gama. Solo subastan esos vehículos, me parece. Igual que los bienes, casas y cosas así. Los subastan y los venden y quedan ahí, y hay que tener que juntar a algo para encontrarse con una subastilla. Sí, los ponen muy cómodos, o sea, son cosas carísimas, los ponen caros, no de qué. No de qué. ¿Cómo vale tú? Exacto, sí, sí. Pero hay que ver entonces qué va a pasar con el gobierno. No hay que haya dentro de este nuevo gobierno, están cayendo todo el mundo. O sea, todo lo que nadie sabía es que estaba resguardo y protegido, como tú decías, ya están saliendo. Y así la gente dice que aquí no está haciendo trabajo. Y según el Ministerio Público, está removiendo 1.700 kilos semanales. Ese dinero que se le incauta a los políticos. Semanales, 2.700 kilos, todo hace semanales. Eso, eso. No, por ahí que van cayéndole atrás. Ya están puestos para ellos. Y yo me imagino que después termine de desmantelar estas corporaciones grandes. Imagino que van por los chiquitos, los pequeños, los de los varios. Cuando ellos vuelan, así que los pequeños han caído, ya también cuando ellos vuelan tan alto. Porque ya eso está en una red desmantelada totalmente, no duermen atrás de esa gente. Acorralados, en el mismo Puerto Plata estaban, es decir, que no le dan tiempo a sacar la cabeza. Cuando es así es que te pueden caer donde quiera. Bueno. Eso es lo que dedique. ¿Qué estaría haciendo así? Orando su cheleta. Orando su comisión. No se sabe en lo que estaban las autoridades pasadas, porque hace nueve años. Hace nueve años. Hace nueve años que estaban en este meneo. Se hicieron muchas obras. Se hizo lo que nunca se había hecho. Lo que nunca se había hecho se hizo. Lo que nunca se había hecho se hizo. Porque el que está haciendo campaña, como que se llama Amable Brito. ¿Cómo es? Era procurador, ¿no? Era procurador y no agarró ni un gato. No agarró ni un gato. No agarró a nadie en su gestión. ¿Quién? No. Pero qué bueno que la justicia de nuestro país esté caminando así. Que no haya vaca sagrada. Como dijo nuestro señor presidente, mi amigo y hermano Luis Sabinadel. Es tuyo. Lo mío personal. Tengo mucho que no lo veo, mi presidente. Porque estaba aquí. Estaba la vice. Estaba la vicepresidenta. Estaba la vicepresidenta. No es. No, estaba la vice. Claro, no. Y del mismo caso, pues también cerraron dos bombas de gasolina aquí en San Francisco de Macorís. Claro, dos bombitas de gasolina. Ahí están cerradas todavía. La que camino a Huiza. Y la que camino a Huiza. Y aquí en la Bienvenido también la bomba. Fueron dos cerradas por el caso Falcon. Es decir, que están caminando la gente. Así es. Y lamentablemente esa bomba, imagínate ahí mismo que la gente está diciendo, ¿y cuándo que la van a abrir la bomba? Y entonces esa bomba no está trabajando. No está trabajando. No va a trabajar por ahora, ¿no? Porque está en una bajo investigación. Así que olvide eso. Que olvide echar gasolina ahí, que no quiera usted echar gasolina. Pero están cayendo como la canción de Engel. La canción mía. Sí, la canción mía. Están cayendo la que ella que. Están dedicando a canciones de día. No. Están cantando aquí. Las zonas que tuviste. Así que están cayendo. Siguen cayendo. Los juegues gordo siguen cayendo. O sea, la canción. Hay que grabar la canción. Y es tirando tiro ahora que está aquí. Es para que se desvierte, será. Esto increíble.